Ese aplauso papás, ese ánimo que no decaiga. Gregorio Ortiz Galván, de tercero B. Saúl Sánchez Montoya. Lucino Escobedo García. Emilio Clemente Rivera. Mario Segovia Herrera. César Fernández Ruiz. Verónica Aguilera. Pase por su medalla, por favor. Angélica González López. Marcos Ramírez Yáñez. Héctor Miranda Romero. Efraín Mata Ocaña. Rafael Hernández Hernández. Elfer Caballero Hernández. Juan Pablo San Agustín Cepeta. Felipe González Olivares. Leonel Alejandro Olivares Avalino. Diego Labrada Cumul. Brenda Estefan Rivera Galván. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Muy bien, el aplauso fuerte. ¡Gracias! Papás, a la hora de la premiación, si alguno está compitiendo y se le menciona para premiarlo, no hay problema, después puede pasar a recoger su medalla para que no se salga de la prueba. Música El aplauso fuerte para los papás y niños que acaban de participar en Rodando la Pelota, que se escuche el aplauso papás. Música Música